Ahí caben bien, ¿no? Sí, sí, sí. Federico, te pido disculpas por lo que ha hecho Jorge Ponce. Pero no las arañes, que luego van feas. Pero están bien así, ¿no? Sí, sí, así tumbaditas. Hemos preparado... ¿Queda tiempo para hablar un poco con don Federico? Es que, Federico, estoy emocionadísimo, ¿eh? Yo me voy a poner para allá, porque me vas a hablar desde ahí. ¿Qué quieres? ¿Ah, girarte un poco? Te giro el sillón, ¿eh? No, no, no. Federico, te lo giro un poco, ¿eh? Que no, que no. Federico, que estés tú a gusto, ¿eh? Nada, es automático, ¿eh? Es automático. Eh, Federico, como... Para las cervezas, para después. Sí, por supuesto. Federico, como has entrado un poco en lo de Jorge, no se te ha recibió como se debe, quiero pedir un aplauso para el primer ganador español del Tour de Francia, ¡Federico Martín Malamonte! ¡Federico Martín mal! ¡Aplausos! Espera, Perdona, Federico. Que voy a seguir, seguir. que voy a llevarme las písbes. Quealah, perdón, Federico. Es que se resganche con Molda Mickey. Jorge Puente. No, 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 sí Federico, no puedo estar más contento El mejor invitado que he tenido aquí en un año y medio De verdad, es que yo he oído muchas cosas de ti Porque eres del mismo año que mi abuelo Del 28, ¿no? Del 28 y para los españoles Fue un día inolvidable Porque celebrar el 18 de julio En la embajada en París Las relaciones rotas y encima las arreglo yo Pues Parco en Cataluña porque ya había arreglado yo Cataluña Federico, ¿eres tú el relator? No, pero en Medianero sí puedo hacer Cuando te he dicho esto es porque mi abuelo recuerdo Antes de que yo hubiese empezado a ver ciclismo y tal Creo que un familiar mío, un tío abuelo o algo así mío Era gregario tuyo En algún equipo No me digas Y corría conmigo Debió correr, no mucho porque él era aficionado y no sé qué Pero él cogía las cuestas abajo, ¿no? Cogía las cuestas abajo, efectivamente Porque yo como bajaba menos Claro Tú subías y él te daba el relevo y ya bajaba él Bajaba Y todo lo que recuerdo eran todo anécdotas loquísimas De madre mía Federico Se metía por él, le sacaba media hora a todos Luego se sentaba allí a comer en los puertos Un helado A comerse helados en los puertos Uno Eso es cierto, ¿no? Sí, es cierto Pero llevaba la rueda trasera con dos radios rotos de un mismo lado Y hasta que no coroné Que eran 50.000 francos ancianos Pues no paré y cuando paré arriba 14 minutos 14 minutos de ventaja 14 minutos de ventaja Y dijiste, tampoco quiero tanto tiempo de ventaja Pues que hasta que no viniese el coche Que era Julián Berrendero Gran rival tuyo, ¿eh? Berrendero era bueno también Sí, era bueno Pero ahora escalador de otros tiempos Porque luego fue mi director en el tour O sea, era más mayor Sí En el 54 El primer tour Yo fui a la Vuelta a Asturias Desde Madrid Para que lo sepáis todos Desde Madrid a Asturias ¿Cómo? En bicicleta O sea, un momento, un momento Para correr la Vuelta a Asturias en bici Ibas de Madrid a Asturias en bici En bici Y la pega después de hace 400 kilómetros La tenía cuando llegamos a Mieres Y no nos dejaban correr al equipo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque éramos cuatro y había que salir seis Y los dos Y me habías venido ese día Me habías venido tú y el otro Para meteros de... Habría estado bien, ¿eh? Sí Pero y tú, por ejemplo, de Madrid a Asturias 400 kilómetros ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar? Y nos miramos las horas Miramos a ver si hay comida en el camino Para poder... O sea, que fuisteis en un día En el día Claro Y vine desde Burgos también a Toledo En el día también O sea, tú cogiste... Pero no teníamos Claro, es que pensarlo, ¿eh? O sea, tú fuiste de Madrid a Asturias en bici En un día ¿No había carretera bien asfaltada en esa época? No, ni tampoco había en el Macuto cosas para... Claro Había que... Claro, es que esto... El ciclismo de los deportes más duros que hay a nivel físico A día de hoy está la nutrición de los ciclistas Está súper bien estudiado Pero tú eras ciclista en la pura posguerra En la pura posguerra Que lo que más sabía era la comida Yo tenía 11 años y viví la guerra Claro Porque la artillería que tiraba al Alcázar Caían las espueletas Donde mi padre vivíamos ¿Todo es de Toledo? En un cierre Hombre, era nacido en una casilla Pero de seis meses en Toledo Claro, porque ahora mismo es verdad Que los ciclistas están súper preparados A nivel de nutrición Y claro, tú de niño supongo que por desgracia O sea, no tenías la alimentación que tienen ahora los ciclistas Sabía Había algo Porque es que a veces no había ni para comer Ya, ya, claro Que aquí está el mal Que ahora hay mucho paro Pero digo, para que no estén parados Hay aceitunas en el suelo Así He leído... He leído... He leído... Bueno, sabía tu apodo mítico Que joder, que esta camiseta que tienes aquí El Águila de Toledo Que esto, claro, esto es súper épico El Águila de Toledo Que esta camiseta que has traído aquí Que esto es la hostia El Águila de Toledo Pero lo que... Es mejor que la de Ronaldo Al menos Sí, sí Está mucho mejor Porque la de Ronaldo es más fea que esa, ¿no? Lo que no sabía Es que habías tenido un primer apodo Antes del Águila de Toledo Que tenía menos épica Vamos a ver Explícate mejor Tenía... Antes de ser el Águila de Toledo Tenías otro mote Otro apodo El lechuga El lechuga Es que como ensalada No le hacía mucho caso Claro Pero a nivel de mote Fuiste a mejor Porque la... Pues sí Claro, imagínate Entre el Águila de Toledo Gana el Tour Y el lechuga gana el Tour Pero... Pero el lechuga Tú no sabes cómo lo ponían ¿Por qué? Porque entre col y col Estaba el lechuga Claro Pero... Ah, ojo Entre col, que es como se llama en francés A los puertos A los puertos, claro Ah, pero es precioso también Puerto y puerto El lechuga Pero el col y col Hay también las berzas Sí, sí Que son las col y flores Y esas se llaman Ah, pues fíjate Me sabe que era un apodo Que no tenía nada Y es bueno también Hombre, que sí es bueno Y me pusieron lo del Águila de Toledo Porque viene un francés A hacer el reportaje Y en la puerta de bisagra Está el Águila de Toledo Y eso, ¿qué es? Digo, eso El Águila de Toledo Y a partir de ahí El Águila de Toledo Empezó a volar Y ya que está Fue un once tour de Francia Pues maravilloso Pero he hecho Un primero He hecho un segundo Un tercero Un cuarto Se vence las montañas 19 etapas O sea que No, no Te has movido en bici bastante ¿Has... Hay... Claro, tu rival de esa época En el tour era Ancetil, supongo Charlie Gold Ah, claro Gol, es verdad Ancetil fue un poco más tarde, ¿no? Es que Charlie Gold Vino más tarde Pero era de las cualidades mías Y entonces éramos rivales A muerte Gol era escalador puro también, ¿no? Sí, pero Él hablaba Los un burgués Y yo toledano Pues imagínate A hostia limpia Pero como dice el otro Él corría Porque decían las etapas De frío y todo eso Y el día de calor Era a la inversa Es que corría El toledano Con la calor Y los traía fritos a todos Ya, ya Y luego Te nombraron Esto, si no me equivoco Hace muchos años Mejor escalador De la historia del Tour de Francia No, eso ya Lo han reconocido Hace muy poco Que no sé igual Hace un año y pico Y tú estás... Que han reconocido Que era la que era el toledo Al mejor de todos los tiempos ¿Quién era... ¿Quién es el segundo? Ni lo han mirado No, es que los demás Están a largas distancias No, es que... No, es que yo creo que... Es que yo creo que, claro Porque tú El mayor de la montaña Lo ganaste seis o siete veces Por lo menos, ¿no? Las veces que siempre he terminado el Tour Yo he corrido Once veces el Tour O sea, diez veces el Tour He subido a diez podios Sí Primero, un segundo, un tercero Seis veces de la montaña Un premio de combatividad Y diecinueve etapas O sea, que... Un buen palmarés, ¿eh? Sí, un poco Claro, y es que En veces campeón de la montaña Yo creo que... O sea, igual eres el que más veces lo ha ganado Porque yo creo que Virenio, Pantani No, no, no Eso es otro mundo El Fede Lo ha hecho Pasar por todos los Pirineos Los tengo ganado Hasta tres y cuatro veces Algunos A Tumbalea Y a Vizqui Y todo esto Y claro Cuando tú has subido Arrate He corrido seis veces Y seis veces he ganado Arrate He subido en un Fara Seis veces Y seis veces que he ganado He corrido tres veces Tres veces que he ganado O sea, que siendo para arriba Y vosotros que habéis hecho con 20 años Pues ir a eso que dicen Que se ve por la noche Yo no entiendo Ni sé de letras Y no entiendo de letras Ni sé de qué van las letras Porque antiguamente Para comprar una misma moto Tenías que firmar un montón de letras Y como he vendido motos a letras Pues dice uno No te enfades Tengo todo el techo lleno Pero como te pongas así Lejas el viejo Y así ya no las tengo que pagar He leído ya Joder, es que me da pena Pero ya te voy a tener que despedir Se acaba la semana Hay una cosa Que es lo Porque he leído la anécdota Pero no sabía ni por qué era Que es un día Que ibas como primero Y te escondiste En el bosque Eso de otra manera Eso es real Cuéntame esta ya para qué vas No había batalla Es como esos paseos Que se hacen ahora En la Vuelta a España Y eso Que van como si fuera Semana Santa Les falta la vela Pero Que van ya sin pelear Sin pelear Y aunque lleguen de noche Ya llevan la vela Puesta En la mano Y cuando no hay batalla Pues yo prefería la batalla Porque venían los puertos Y yo prefería Que hubiese cera Porque así les cogía Más tocados de ala ¿No querías que aquellos Se picasen? Sí, pero no era yo Yo mandé a atacar Fue a Alomar Que era un mallorquín Yo le dije Alomar Mira Hacer una escapada Y que haya batalla Se marchó Y luego no podíamos Meterle en el paquete Porque salió del túnel De una alcantarilla Y subió ¿Cómo de una alcantarilla? Porque él atacó Se cogió tiempo Y se escondió Y todo el mundo allí A muerte, a muerte Porque entonces no había Como ahora Ahora en la pizarra La moto No había televisión Ni nada No había ni ahí Se escondió en una alcantarilla En una alcantarilla Solo para liarla Para liarla Pero ya armó Ya armó la fiesta nacional Como me lo digo Y yo automáticamente Cuando llegó al puerto Ya los tenía medio ojo Claro Porque ellos llegaron Y dicen Joder, tiene que ir follado Ese tío que ni le vemos Sí, sí No le ven Porque va a largo Y cuando dicen Que está atrás Y el equipo nacional Parando Para esperarle Para meterle en el paquete ¿Tú, es tu idea tuya? La idea es mía De este Vale, pues Federico, muchas gracias por Es que, perdona Que es que No puedo Todas a la vez No puedo, David Ya, pero Macho Que te vas a llevar Todas Que ya se acaba Ya se acaba el programa Jorge No pasa por eso Que no quiero que se queden aquí Que esta gente Vale, vale Vaya el censor Que tiene esta Esta es buena, ¿eh? Esta Pues mira Tiene el piñón de atrás Más grande Que el piñón delantero O sea, que el plato delantero Sí, eso no te ha convencido No, es que esto Con eso es muy fácil, ¿eh? Ya podrán Esto es como ahora Hile en avión Y tú en bicicleta Imagínate Vale Federico, pues muchas gracias Gracias por venir Esto ha sido un honor Así que un aplauso para Federico Martín Balamonte Y gracias a todos por venir Un aplauso para Ricardo Parabénsos Hablamos del lunes Hasta luego Potencial partido intensidad Potencial partido intensidad La resistencia En cero De Movistar Plus De Movistar Plus